¿Qué es el caño de Junkal? 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 Exactamente, esto que tiene que ver con el gas es mejorar directamente la calidad de vida del vecino, es la posibilidad de tener este servicio que es tan esperado y desde hace tantos años. Hay un gran trabajo de Carlos Paz Gas, de sus directores para seguir avanzando en este sentido, tuvimos en ese momento las suspensiones de Nargaz, se debió trabajar en regularización de redes y hoy estamos avanzando directamente en lo que es acercar este fluido, pruebas hidráulicas, autorizaciones y ya quien tenga posteriormente ya su instalación de red interna, la posibilidad de conectarse. Así que seguimos avanzando, bien proyectando ya, próximo paso Sol y Río y Villa Independencia.